¿Qué es la cirugía bariátrica? Se debe cumplir con algunos requisitos para poder realizar esta cirugía. Bienvenido, un placer tenerlo en el programa. Cuéntanos un poquito primero cuáles son estos pacientes que pueden realizarse una cirugía bariátrica y no solamente por estar subido un poquito de peso. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente es algo maravilloso poder conversar de esto, de lo que vivimos, de lo que hacemos. Y realmente es algo muy importante en el contexto mundial. Ahora se sabe que la obesidad es la principal causa de malnutrición en todo el mundo. No se entendía bien o no se entiende bien la obesidad. La obesidad es una enfermedad relativamente nueva. No es decir, no, pero había obesidad antes. Sí, pero había obesidad en reyes y en ricos, no en la población general. El crecimiento de la obesidad ahora es de más del 60% a nivel mundial. Estamos hablando de sobrepeso y obesidad, perdón. Estamos hablando de que las tasas de crecimiento en los niños, por ejemplo, ahora es cuatro veces más grande que hace dos décadas. Los niños ahora tienen más problemas y es como nos ven a nosotros comer. Tenemos mucha ansiedad, tenemos muchos problemas, problemas metabólicos. Mucha gente dice, pero yo realmente no como tanto. Y es verdad. La gente dice, pero yo hago ejercicio. Pero es verdad. El problema es que la dieta y el ejercicio solos no son un tratamiento para la obesidad. La dieta y el ejercicio es una parte de la vida de todas las personas. Absolutamente. Niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres. Tenemos que hacer una dieta balanceada y hacer actividad física. Pero no es ya el tratamiento para la obesidad. Ya que el momento en que tú llegas a la obesidad, el poder bajar de peso y las personas que están ahí saben lo difícil que es. Que a pesar de que hacen todo lo que está en los libros, lo que le dicen los médicos. Entonces, realmente llegas a una frustración. Niveles elevados de ansiedad, de depresión, enfermedades asociadas, dolor de espalda, dolor de rodillas, dolor de tobillos, tronquido. Es algo bastante complicado. Enfermedades más graves, ¿no? Diabetes, hipertensión, problemas de dislipidemia, líquido graso. Entonces, hace que realmente nos sintamos peor. Y es un círculo vicioso. Entonces, la cirugía bariátrica ha venido en este contexto mundial a ser realmente la única que nos ha permitido controlar el peso a muchas personas. Pero lo que tú dices es verdad. Esto no es magia. La cirugía bariátrica no debe ser tomado como una magia. Ah, como me voy a hacer una cirugía bariátrica. Es realmente el hecho de que es una oportunidad de vida. Ver a los pacientes que han perdido 70, 80, 50 kilos, que han recuperado su vida, que han recuperado realmente su trabajo o su deporte favorito. Es cuando realmente te toca el corazón y dices, eso es lo que vale. Esa es la cirugía bariátrica. Pero hay que tomarle como eso, como una oportunidad de vivir. Es una oportunidad nueva de tomar nuevos hábitos. Entonces, muchas personas creen que operándose la cirugía bariátrica van a seguir tomando Coca-Cola con pizza todos los días y van a bajar de peso. Y eso no es así. O sea, realmente tenemos que tener la responsabilidad sobre nosotros y sobre nuestras familias. Si tú eres un padre de familia, una madre de familia y tu hijo, tus hijos o las personas que están a tu cargo ven como tú alimentas a tu familia y como tú te alimentas van a seguir siendo lo mismo. Entonces, es un problema de nunca acabar. Es un círculo vicioso. Es muy importante todo lo que dice el doctor porque es un tema multidisciplinario, ¿no? O que va de la mano de un apoyo psicológico también, nutricional, deportólogo. Muchas veces es multidisciplinario este tema porque cambia radicalmente la vida del paciente ya con esta tremenda ayuda que es el primer paso de esta cirugía. Como decía Kari, también, últimamente también se ha dado quizá, no sé si este facilismo o comercializar demasiado esto cuando no es un caso tan necesario en pacientes que realmente sí necesitan esta cirugía. Ha ido avanzando muchísimo también la tecnología. Hablemos de esto, de la tecnología. Me acuerdo esto, cuando empezaba se hablaba primero de la banda gástrica, ¿no es cierto? Y luego ya se hablaba del bypass y luego de la manga y de muchísimas cosas. ¿Cómo ha ido avanzando la tecnología y dentro de la cirugía bariátrica qué técnicas hay y a cuáles se van adaptando o cuáles se van recomendando de acuerdo al tipo de paciente? Es una excelente pregunta porque la tecnología avanza de una manera vertiginosa. O sea, tenemos que seguirle el ritmo. Lo que tú decías, cuando esto se volvió comercial, ¿no? O sea, realmente es algo comercial. Tú encuentras, entras a Facebook y llega mucha publicidad de mucha cirugía bariátrica, baja de peso, baja de peso. Y es por la cantidad inmensa de pacientes. O sea, es una pandemia mucho más grande que la del COVID, la de la obesidad. Pero claro, la tecnología ha avanzado de una manera tan grande, tan importante. Porque, imagínate, antes hacían cirugía abierta. En un paciente que pesa 160 kilos, operarle de manera abierta. Y luego incursionamos en la cirugía laparoscópica. Y luego comenzamos a hacer la manga. La manga, bueno, así un poco, fue un hallazgo incidental. O sea, la manga no era un tratamiento para la obesidad. Era parte de un procedimiento. En pacientes muy obesos, comenzaba a hacer una manga en la primera cirugía. Y luego iban a hacer realmente la unión intestinal que estaba descrita previamente, ¿no? Hace muchos años. Pero se dieron cuenta que con la manga simplemente bajaban los pacientes y mejoraban mucho. Entonces, claro, después comenzaron a darse cuenta de los efectos metabólicos que produce una manga. Y por eso es que muchos pacientes diabéticos se benefician de una manga y no solo de un bypass. Cada paciente es diferente y necesita cosas diferentes. Lo que tú decías, es un trabajo multidisciplinario. Es un paciente que debe ser manejado por el psicólogo, debe ser evaluado por el nutricionista. Necesita endoscopías previas, exámenes de cardiología. Son pacientes que tienen muchas enfermedades asociadas y eso tiene que ser evaluado por los especialistas de cada enfermedad. Pero aún así, luego ha venido sacando, pues dice, ¡ay, me hice el bypass! Hay ocho tipos diferentes de bypasses. Cada quien ahora hace un procedimiento diferente para enfermedades diferentes. Y nos damos cuenta que los resultados son maravillosos. Porque el resultado de un tratamiento clínico de medicación en pacientes ya con obesidad avanzada, medicación, balones o muchas cosas, es aproximadamente del 30% de efectividad. Porque el paciente no entiende que esa es una oportunidad para cambiar sus hábitos. Cuando se opera, la probabilidad de que el paciente baje de peso es del 90%, es un abismo. Pero ahora cada vez hay más procedimientos quirúrgicos con más avances tecnológicos geniales. Ahora ya hay cirugías endoscópicas, ahora ya hay cirugías robóticas, ahora ya hay el paciente que se operó hace 14 años del bypass y volvió a subir de peso. Y tenemos, es un reto el volver a encontrar la causa de por qué volvió a subir de peso para volverlo al camino, para devolverle al camino de que vuelva a estar saludable de nuevo. Entonces, el avance tecnológico, justo nosotros en este momento estamos en un congreso, en el Congreso Nacional de Cirugía, de la Sociedad de Cirugía. Y ver los procedimientos quirúrgicos que están haciéndose aquí en Ecuador, que estamos a la par de los grandes países, estamos haciendo cosas muy lindas en nuestro país. Es un orgullo ver que podemos hacer esto aquí en el Ecuador. Y es un orgullo ver que estamos haciéndolo. Es un orgullo ver que se está haciendo aquí en Ecuador lo que se está haciendo en otros lugares y se está haciendo bien. Entonces, el hallazgo, más que el hallazgo, esta previsión de crecimiento que tienen los procedimientos quirúrgicos, la tecnología que va de la mano junto con la medicina, es increíble. Así es. Definitivamente la ciencia avanza súper rápido y la tecnología avanza súper rápido y tenemos que agradecer porque nos puede dar esta oportunidad de continuar con nuestra vida o más bien de volver a vivir. Muchas personas que tienen este sobrepeso ni siquiera pueden levantarse de sus camas y bueno, la cantidad de enfermedades que tienen y esto les puede ayudar, como usted nos explicaba, doctor, de sobremanera. Pero ahora, vamos a hablar también de las contraindicaciones. ¿Qué es lo que puede pasar en una de estas cirugías? A la mayoría de los pacientes les va muy bien, pero ¿qué podría pasar también por el otro lado? Más que nada, más que contraindicaciones, el hecho es entender lo que les había dicho, entender que es un cambio de vida, ¿no? Muchos pacientes, por ejemplo, solo algo pequeño, el paciente que se va a someter a un procedimiento quirúrgico debe dejar de fumar, no puede fumar. El riesgo que tiene un paciente que fuma versus uno que no fuma es muy alto, entonces el paciente debe dejar de fumar un mes. Entonces, es un hábito que ya es malo. Entonces, si este paciente logra controlar ese hábito, está diciendo, yo estoy teniendo esta predisposición de cambiar mi vida, de mejorar, ¿no es cierto? Las contraindicaciones realmente son pocas y más que nada hay que tomar, cada paciente es diferente y hay que tomarlo de la mano, ¿no? Si vamos por eso, cuando yo empecé a estudiar medicina, los pacientes que sometían a procedimientos quirúrgicos eran solo los pacientes muy, muy, muy obesos con enfermedades muy graves asociadas. Si seguiríamos así, todo el mundo estaría obeso y con esas enfermedades. Entonces, ahora realmente es cuando vemos que el cambiar estos paradigmas ha hecho que pacientes que no son tan obesos, pero que realmente intentan, intentan, intentan y no puede bajar de peso, se someten a procedimientos quirúrgicos y son felices y lo logran porque realmente tiene efectos inmediatos. Pero, por ejemplo, perdón mi querido gordito, pero por ejemplo en una persona que no necesita, que solamente es por bajar unas libras y que el doctor decide hacerle esta cirugía, ¿qué le puede pasar a esta persona? No, eso sí es grave y eso hemos visto, ¿no? Me pregunta también porque se ve ahora, y ahí era mi parte de decir que se lo ha vuelto muy comercial, porque se ve mucho en presentadores de televisión que por ejemplo necesita bajar, me invento, 20 libras, 30 libras y se somete a una manga gástrica. ¿Es recomendable esto, doctor? No, no, no. ¿Qué condiciones debe tener un paciente para someterse a un corte y ya remover una parte de su estómago? ¿O qué se podría hacer una persona que necesita ya perder unas 20 o hasta unas 30 libras dentro de una cirugía bariátrica? ¿Cuál sería su recomendación? Es que ya... A eso me refería yo con la terminología de comercial, ¿no? Perdón, para perder 10 kilos no necesitas una cirugía, o sea, realmente no. No, nosotros tenemos que entender que un procedimiento quirúrgico te va a bajar entre 20 y 30 kilos, ¿no? Una cirugía pequeña, pero también tiene el potencial de bajarte mucho más. Por eso es que tienes que ir a un lugar donde realmente estén personas serias adelante, donde realmente sientas ese acompañamiento médico que te va a brindar ese servicio que estás buscando. Y no encontrar o no entender que es algo completamente comercial. Es algo triste ver ahora en redes sociales todo el mundo que ofrece cosas que realmente no... Y no solamente en obesidad, no solamente en cirugía de obesidad, en todas las cosas. Y uno tiene que discernir dónde estoy y realmente palpar. Es lindo ver que los pacientes, muchos pacientes que ya están seguros de que se van a operar o están en la búsqueda, han pasado por varios médicos. No es un paciente que simplemente va y dice, ah, ya ahorita y mañana, ¿sí? La persona realmente responsable es la persona que ya ha averiguado. Ahora hay mucha información en internet de calidad que tú puedes evaluar. Entonces, tomar en consideración que someterse a procedimientos que no están estructurados para uno, cada paciente es diferente, lo vuelvo a decir, pero esto nos va a ayudar muchísimo en determinar si yo necesito o no. Hay muchos métodos alternativos, ¿no? Medicación, balones, mangas endoscópicas, todo lo que te pueda servir. Todo lo que te pueda servir realmente para que tú cambies los hábitos. Entonces, ese es realmente el truco, que tú cambies, que tú entiendas que debes cambiar muchas cosas, ¿no? Por ahí va nuestra pregunta, en realidad, porque hay muchos profesionales, no vamos a decir, pero hay muchos profesionales que se valen justamente de estos presentadores de televisión, gente que tiene muchos seguidores en redes, que necesitan bajar unas 20 libras. Le dicen, ven acá, yo te hago esto, le terminan cortando el estómago, se valen ahora de las redes, de la publicidad de estas personas, en sus redes, en sus programas de televisión, en todo este tipo de situaciones. Y terminan haciendo este tipo de cosas, terminan de speakers, de gurús de pérdida de peso, de gurús de dietas, escriben libros, documentos de cómo bajar peso. Y muchas veces, ahí está, pues, o sea, hay detrás de este tipo de situaciones. Yo creo que es muy importante que hayan escuchado el testimonio de un profesional que les habla con toda la transparencia del caso, que no todas las personas, o no todos los casos de sobrepeso u obesidad necesitan una cirugía. Así es, mi querido gordito, nos dicen por aquí, hola, yo he tomado muchas cosas para adelgazar, pero no logro bajar de peso. Incluso he tomado el medicamento HGC, inyectado una vez al día. Aquí tenemos a una televidente, claro, hay muchísima gente que tiene ese deseo de bajar de peso, pero me encanta que usted lo diga, doctor, que es ir de la mano. Bueno, obviamente ustedes como profesionales realizan el trabajo que ustedes realizan, pero también está aquí, el cambio tiene que ser en realidad, en general. Ahora, para finalizar, ¿es muy costosa una cirugía bariátrica? Bueno, mira, realmente ahora la demanda y la oferta han cambiado de una manera increíble en los años, ¿no? Para que te des cuenta, aproximadamente, estamos hablando que en un transcurso de 15 años ha disminuido al 50%, al 50% los costos. Pero eso es por la tecnología, ¿no? Cada vez la tecnología cambia y puede bajar. Ahora, ¿cuán costosa es? Va a depender de qué es lo que necesites, ¿sí? Por ejemplo, el tratamiento clínico de la paciente que me acabas de dar el ejemplo es un tratamiento a largo plazo y al fin y al cabo vas a terminar pagando lo mismo que la cirugía. O sea, muchas personas tienen miedo al procedimiento quirúrgico y la cirugía es tan segura como viajar en avión. O sea, está demostrado que la anestesia, el procedimiento quirúrgico es casi tan seguro como viajar en avión. Cada cuánto se cae en avión. Es una bomba mundial cuando un avión se cae. Es mucho menor el riesgo que viajar en auto, de hecho. O sea, viajar en auto es mucho más peligroso, muchísimo más peligroso, ¿sí? Muy amable. Sí, sí, sí. Entonces, realmente el mensaje es de esto, ¿no? O sea, si tú quieres, si tú has intentado bajar mucho de peso, si tú realmente has buscado las alternativas, pero de manera sincera, has buscado las alternativas para bajar de peso y no lo estás logrando, si tu calidad de vida sientes que está disminuida, si realmente sientes que necesitas ayuda, debes buscarla, porque hay, hay muchos procedimientos, pero la principal ayuda está en ti. La principal ayuda está en ti, en este cambio de la visión tuya hacia ti mismo, ¿sí? Y, perdón, que me alargue solo un segundo, vi un mensaje recientemente de Cristiano Ronaldo, está por, casi por jubilarse, ¿no? Y los mensajes que manda él es algo que realmente te da motivación en el día a día. Todos los días no es fácil ir al gimnasio. Hay días en los que uno quiere ir al gimnasio o hacer el deporte que le gusta, y hay días en los que uno no quiere. Hay días en los que uno quiere hacer dieta y hay días en los que uno no quiere. La vida es de equilibrio. La vida es saber que un día que yo no quiero hacer algo, lo debo hacer, porque después de que hice esa tarea que yo no quería hacer, me voy a sentir mucho mejor. Entonces, simplemente eso, es el hecho del día a día, es el hecho de poder vivirlo con felicidad. Y la felicidad te da hacer las cosas que te gustan, y no solamente hacer las cosas que te dan como ese placer momentáneo. Muy amable, muchísimas gracias, Doc, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Es súper importante, nosotros de aquí le contamos un poquito, obviamente por parte del especialista, pero siempre lo importante es ir, hacerse los chequeos, saber si esta cirugía es para usted, todo lo que tiene que cambiar, todo lo que conlleva, cuál es, qué es lo que va a pasar después. Pues creo que no solamente es cuestión de decir, sí, mañana ya me la hago, no, sino de en realidad tomar esa conciencia de realizarme con un especialista que sepa que el trabajo que va a hacer, lo va a hacer muy bien. Y obviamente después, todo lo que yo tengo que poner de parte, porque siempre se dice, la cirugía, el 50% lo hace el especialista y el 50% también después lo hace el paciente. Así que bueno, los números del doctor aparecieron también en pantalla, si usted tiene más dudas, si usted tiene preguntas, si usted desea realizarse la cirugía, tenemos aquí al especialista. Muchísimas gracias, Doc, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. El doctor Cristian Rojas, cirujano variático, nos acompañó el día de hoy para tratar precisamente de este tema que es bastante interesante y que hay que tomar muchísima responsabilidad cuando usted decide realizarse una de estas cirugías. Nos vamos a ir a la pausa, jefecita.